Trasplante de riñón e hígado en adultos con VIH arroja buenos resultados a largo plazo. Una reciente publicación basada en datos de la Universidad de California para comparar los resultados a largo plazo de 119 receptores de trasplante de riñón cero positivos, determinó que luego de 15 años del trasplante, la supervivencia del paciente fue del 53.6% en los receptores VIH positivos y del 79.6% en receptores VIH negativos. Según autores de la investigación, la reducción de la supervivencia a largo plazo de los pacientes entre la cohorte de trasplante de riñón con VIH probablemente se relacione con comorbilidades cardiovasculares a largo plazo relacionadas con el VIH-Sida. Si bien, de acuerdo a la literatura médica, los pacientes con trasplante de riñón e hígado positivos para VIH pueden esperar buenos resultados a largo plazo después de un trasplante, este estudio arroja una cifra esperanzadora que permite a los científicos desarrollar mejores tratamientos de adaptación que incrementen la esperanza de supervivencia ya lograda, e incluso lograr acercarse a la cifra dada para pacientes que no padecen VIH. De acuerdo a la OMS, se calcula que para finales del 2020 había 37.7 millones de personas que vivían con VIH en el mundo, y más de dos tercios, o sea, aproximadamente 25.4 millones estaban en la región de África. Lo cierto es que el VIH y los trasplantes de órganos son un tema de estudio médico prioritario, debido a la curiosa forma en que dos pacientes ya han remitido completamente del virus sin ningún tipo de tratamiento antirretroviral. Estos casos reconocidos como paciente de Berlín y el paciente de Londres lograron eliminar el VIH de su cuerpo luego de trasplantes de células madre debido a episodios de cáncer. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com